Hola Churu Vamos, vamos, saliendo a ver que pasa Bueno, vamos, con todo Aquí, la banda Acá llega toda Trae de Changa o Kimbo Vamos a ver que pasa Puras máquinas Buenas Gumpita Buenos días Buenas Buenas ¿Cómo estáis? A la agüita Ahí, saludito perro Mira, gordo pesca Dale perro Mira los muchachos Mira los muchachos Aquí estamos En la vía de Coquimbo A punto de salir con los muchachos Con fin acá en kayak Nosotros vamos a ir en el Zoya Están los cabros Pero mué chate Ahí salvo la cámara muchachos Nos estamos viendo en la aventura ahí Con cualquier cosita Mandamos reporte cabros Es que no quería mojarse las patitas No 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 No, todavía falta, empuje el olor Él despegó, ya Vamos a ver, hermano Ya, ya, ya ¿Qué me ha hecho, Rubén? Vamos a ver Hoy tenemos salvavidas y un perro De los más chantas de los chantas Se lo ahogaron como 40 personas para ver De la salvavidas La líquida Que linda, viejo Para arriba, dale, para arriba Bueno, si no, viene el lobo Ay, hijo, déjale, viejo No quería mono Ay, póngale abrazo, mijo Oh, te lo agarró el lobo, güey Te lo agarró Ya, tranquilo, no Sí, ya Apuérate, oh, mira, mira Mira la mesa, cagado Hasta los machos, ¿no? ¡Brutealo, brutealo, brutealo! ¡Uh! ¡Uf! ¡Hijo el pico, ché! No, si ahí... ¿Te lo cortaron? Sí, se lo cortó ¡Uy, a viejo ya! Mira, se están dando el medio festín allá ¡Parece orgía, don! Sí, pero vas a caer el primero ¡Oh, viejo, la cagó, mira! Éxate pa'cá, ¿no? ¿No lo tienes? Sí Éxate pa'cá, ¿no? Déjalos que coman, ¿no? Ya que andáis en el soya, perro Cuando vincín, arranca ¡Venca! ¿No? ¡Sí! ¿Cómo está ahí? Ahí tenéis que dejarlo y arrancar con el soya, ¿no? ¡Ahí hay un mono que tiene los lobos aquí, te la acercas! Es mono ¿Mono este? Parece que es mono Que se da muchas vueltas y tira mucho ¡Eso! Ahí anda un lobo, eh Manténlo ahí en lejito del soya Ya, ahora para arriba Espera un poquito, espera un poquito, espera un poquito Ya, ahora... ¡Oh, el medio! Mono viejo, espérate ¡Ya! Cuidado con el triple, viejo Ya, suéltale, suéltale Dale Eso, déjalo ahí ¡Bien ahí, bueno! ¡Eh, eh, eh! ¡Amarigua, mira! ¡Buena, viejo! Ya seca el triple Cuando me decía... ¡Ile y enrolla! ¡Es igual que aquí, uno! ¡En la sierra! ¡Tíralo, también, tíralo! ¡Cállala por arriba! ¡Tranquilo, perro! ¡Je, je, je! ¡Se me fue! ¿Se fue? Igual Le iba a soltar ahí, güey ¡Mira el Benja! ¡Ah, se me fue a mí! ¡Ah, fírmate! Cuidado con los triples ahí ¡Eso! Eran los cabros y tratan de darle vuelta a la cabeza más para el otro lado como de derrumbarles ¿Para el otro lado? Para arriba ¡Eso! Cuidado, cuidado Cuidado con el triple ¡Ay! La arrancada linda que te pegó ¡Ja, ja! Cuidado con el triple, hijo ¡Bueno! ¡Bueno, viejo! ¡Mira uno más! ¡Oh! ¡Se le fue! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Arriba! ¡Andale un poco de línea! ¡Andale un poco de línea! ¡Eso! ¿Y? ¡Dos más! ¡Ja, ja, ja! ¡Viene ahí, viejo! ¡Ah! ¿Filmólo bien, jabón? ¡Afírmelo viejo! ¡Juh-juh! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Andale, dale! ¡Ale, ay, ay! ¡Ah, mira! ¡No, no! ¡Ah, no! ¡Ah, me lo agarró el lobo, no! ¡Ah, me lo agarró el lobo, no! ¡Está agarrando el lobo, está agarrando el lobo! ¡Uh! 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 Y estoy por acá, po, cuidado ¡Cuidado! ¡Buena! ¡Buena! Ahora me empují ¡Buena bueno! Si casi me voy para atrás ¡Grande viejo! ¡Oh igual lo rescataste! ¡Buena! ¡Mira! ¡Mira la calle de lobo! ¡Los palos en la cabeza! ¡Esta le ganamos a los lobos! ¡Jajaja! ¡Y yo coche nada de morir lo pesquen! ¡Mira este! ¡Ahí no va! ¡Mira Juan Pai! ¡Con este señuelo! Un amigo allá Este es el señor artesanal ¡Ahí está mira! ¡Mira Juanito! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Sacando monos acá! ¡Mira Juanito! ¡Mira Juanito! ¡Mira Juanito! Ponle ahí más freno perra Antes que llegue el lodo ¡Dale! 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 ¡Dale viejo! ¡Dale! ¡Dale viejo! ¡Dale viejo! ¡Dale viejo! ¡Caña! 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 ¡Oh! ¡La pelea linda! ¡Color! ¡Color! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Caña para arriba! ¡Caña para arriba! ¡Ah! ¡Te la agarró! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! 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 Ven ha arriba ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Cuidado! ¡Vireja! ¡Viene ahí! ¡Juidar la caña! ¡Juidar! ¡Juidar la caña! ¡Juidar! ¡Le ganó al mono! ¡O es al lodo! ¡Jajaja! ¡Está enterrado en la puta! ¡Buena viejo! ¡Ya! ¡Está arriba! ¡Buena compadre! ¡Viene al Lodo! ¡Viene el Lodo! mira qué espectáculo Dale viejo, dale viejo Oh, buena viejo, mira Buena, bueno Mira la mano Apúrate, apúrate Agárralo 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 Lo borrió esto Buena, bueno Justito No, 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 no Ya vienen Hace un video No me voy a ir ahí Ay, lobo No, no, no Uy, la mía, hueá el perro Ayúdame, perro Ayúdame, perro, por favor No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No Ya Ya, compadre, recoja yo No, no Ayúdame, perro No, no No, no Ayúdame, perro Ayúdame, perro Ayúdame, perro Ayúdame, perro Ayúdame, perro Ajá, perro Póngale Póngale, pónale Dale, dale Dale, viejo Aquí viene el cobrador Cobrador de impuestos, hijo ¿Se le fue? Ya Los lobos Se me solto Se me solto Se me solto Si no hay ni un lobo por el momento El único que está El único que está ahí al final pero no me ha visto ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta que me ayuda, cabrón! ¡Uy! 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 ¡De la hora de arqueo, cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buena! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí! Ahí está. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está que me caja cuando yo diga una guay! ¡Ve para acá! ¡Ahí está que me caja! ¡Ahí está que me caja! ¡Ahí está que me caja! ¡Ahí está! ¡A los que veníos! ¡Ahí está respirando el tonto! ¡Lo más si está aquí este huele solo! ¡Ah! ¡Muy lindo el mono! ¡Oh, guau! ¡Grande! ¡Ahí está con pira! ¡Cuidado con el morde! ¡Vale! ¡Vale, perro! ¡Ahí me ayuda, por favor! ¡Ahí en la recogida puede que te acarre uno! ¡Póngale, compa! ¡Ay! ¡Vale! 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 ¡Ay! ¡Cuidado que no veo donde viene esta caga! ¡No hay castillo! ¡Con la caña, con la caña, con la caña! ¡No veo donde viene esta caga! ¡No hay castillo! ¡Mira! ¡Vale! ¡Eso cooperation! ¡Oh, esta bonito huele! ¡Deve! ¡Sier福! ¡Bruto, culero! ¿Por qué no te cuesta? ¡Acá es de acero! ¡Jajaja! ¡Dale! ¡Ven, jabón! ¡Dale! ¡Falta ese! ¡Dale! ¡Hijo! ¡Dale! 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 ¿Qué pasó? ¡Duele! ¡Ah! ¡Apúrate! ¡No lo ve! ¡Todavía no lo ve! ¡Color! 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 ¡Ahí viene! ¡Apúrate! ¡Que lo va a agarrar! ¡Le había alcanzado a agarrar! ¡Jujuu! ¡Le hizo un caleñito! ¡Viejooo! ¡Ponete! ¡Ponete! ¡Apúrate! ¡Mira! 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 ¡No lo ve! ¡No creo que sea el mismo! ¡Ah! No El mío está cagada. ¡Paheta! ¡Está besado! ¡Dale chico! ¡Ponete, ponete! ¡Ahí ahí hay tanta venja para que lo ayude! ¡Ahí me quito la caña! jajajaja ya firmate weon he visto un día tanto que el gono le lleva a la calle jajajaja dale weon dale weon dale weon dale weon dale guacho ponele 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 hijo hay rebeto ay 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 mijo cuidado cuidado con el borde el lodo pónganse de pie por si estan en el lodo firmano weon jajajajajajajajay dale no mas dale no mas dale no mas se lo tiene agarrao la agarra, dale ahí ahí la agarró no, está lleno dale, dale ahí está dale, dale dale, dale gánatela al loco gánatela al loco gánatela al loco buena venía robao viste que no es buena pelea venía robao buena viejo gánatela al loco esa es de para atrás buena viejo arréncalo, arréncalo arréncalo, arréncalo póngale compadre, póngale compadre póngale compadre cortito, cortito, no cortito, eso con fuerza para arriba eso póngale ahí ahí ven, atento venga venga cabra, mire justito un pique chuta viene el lobo viene el lobo apurate apurate se le fue puta viejo tira 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 en la cana de polinesi cagado en la cana de polinesi 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 y 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